Es verdad que a Sánchez le crecen los enanos directamente. No solo el Parlamento Europeo, el ministrado con Israel... Tiene a todo punto a pie de guerra. Y creo que hoy es un antes y un después. Porque hasta sus socios, hasta el señor Puigdemont, le ha puesto a la mula de la Moncloa la cara colorada, amenazándole delante de toda Europa y ahí, claro, ahí no ha lanzado la mula directamente ninguna voz. Ahí ha agachado la cabeza. Vea el siguiente vídeo. Un minuto. Muchas gracias, presidenta. Presidenta von der Leyen. Presidente Sánchez. En su mensaje de vídeo, para inaugurar la presidencia española del Consejo, usted anunciaba ambición y reivindicaba a la Europa de las personas que atienda a sus necesidades y a sus demandas. Otras presidencias anteriores se han expresado de forma similar y seguro que lo volveremos a escuchar en el futuro. El programa de Europa nunca han sido las promesas. El programa de Europa es el cumplimiento de esas promesas. Porque del incumplimiento nace la desconfianza. Desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea. La Europa de las personas no es nada si no se las escucha, si no se las pone al centro de las decisiones. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puede hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos en el catalán como lengua materna, no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua, porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Pues ¿a qué diferencia? Ahí vemos a la mula callada, mientras el otro dice una salta de sandeces, le amenaza y dice que los catalanes, su derecho no está respetado. Oiga, usted sabe que el español es lengua oficial en Cataluña y que hay más gente que habla el español que el catalán. Y que el catalán es oficial en su región y ya está, eso es lo que dice la Constitución. Señor Simón. Sorprendido estoy de todo lo que oigo esta noche, pero primero, cuando pedimos guerra y pedimos batalla y se da batalla, ahora resulta que no es buena la batalla. Pero bueno, yo me quedo, yo de verdad, primero me quedo con el marketing político que nos ha hecho, que se ha hecho Sánchez, se ha hecho el Araquirio a nivel internacional. Mañana en los medios, yo ya estaba viendo algún medio alemán, alemán el Bill. Bueno, pues el Bill le pone como que atacaba a los alemanes. Está bien que los alemanes estén de España. Que por eso le defienden jamás, el amigo de jamás ataca a Alemania. Entonces, si los subtitulares son esos, pues imagínate lo contento que está ahora mismo la sociedad alemana. Y con todo lo que conlleva que el Partido Socialista Alemán esté desde luego a favor de que no le ataquen a su país. Es que eso es evidente. No solo está, no solo es el tema de este de Holanda, de la... no, 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 no. La Unión Europea puede hacer muchísimas cosas. El 70% de las leyes que tenemos aquí, nos las comemos desde allí. Y los presupuestos nos los comemos desde allí. Todos. Cuando tú empieces a apretar el bolsillo a alguien, veremos a ver qué pasa. Que eso, este señor ha hecho una cosa para los siguientes presupuestos, que están negociándolos, que se salta toda la legislación. O sea, todo el parámetro fiscal que ha pedido Europa. Vamos a ver qué pasa. De hecho, el único parapeto que tenía, que le miraban medio bien en Europa, se ha ido al banco de inversión. Las amenazas que le acaba de lanzar este... Es que es imposible, o sea, realmente es imposible que con una sábana, que solo te llega hasta el cuello, pues te puedas tapar la cabeza y los pies. En algún momento tienes que dejar desnudos los pies y en algún momento la cabeza. Yo insisto, es importante que conozcan en el mundo el conflicto que tenemos aquí, democrático, tan importante. Es importante que los medios de comunicación lo sepan. Ahora mismo, Holanda es un enemigo natural de España. Yo sé que, claro, las elecciones que las hagan en Holanda, evidentemente. A los alemanes se los ha puesto en contra. Ahora mismo este señor no tiene apoyos internacionales. Él tenía otra idea de lo que quería hacer. Tenía otra idea. No puedes ir al Parlamento Europeo a insultar a la mitad de los europeos. Porque este señor representa la mayoría... Técnicamente representa la mayoría de los europeos. Y irte de rositas. El Partido Popular Español no tiene nada que ver con el Partido Popular Europeo. Tiene que ver en el sentido de que están metidos en ese partido pero las formas y el fondo se manejan de otra manera. Es cierto que probablemente haya mucho más oscoruntismo pero es mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Sí, sí. Bueno, yo es que escucho a Budemont y es que me parece... Me parece un sinvergüenza venido a más. O sea, esa es la sensación que me da un sinvergüenza. Y efectivamente Sánchez ahí se ha callado porque como Sánchez le debe los votos pues calladito y esté pidiendo que se hable catalán en Europa... Bueno, yo lo que creo... Tengo muy poca fe en Europa y puede ser que efectivamente que haya insultado a los alemanes y puede ser que caiga horriblemente mal a nivel personal a un montón de gente de ahí. Pero lo cierto es que una cosa es lo que opinen los países y lo que opinen, digamos, los ciudadanos o lo que opinen los diputados que hay ahí. Y otra, las líneas políticas que nos están marcando. ¿Este señor está solo porque no tiene a Alemania a su favor? Le da lo mismo. Alemania nunca está a su favor ni en su contra ni nada. O sea, todo esto son son como aficiones políticas que me da a mí la impresión de que no van a resolver nada porque este señor tiene a solos detrás y tiene un plan mucho, muy por encima que es una agenda 20-30 que este tío va a cumplir y ha venido a cumplir. Y ese es el enorme problema que tenemos. Entonces, pues claro, sí, en Europa caerá muy mal. Yo creo que Maduro tampoco caía muy bien así en general pero míralo, ahí lo tienes. O sea, una cosa es que caigan muy mal unos líderes absolutamente impresentables y otra que se puedan tirar abajo. Esa es la realidad. Yo es que no tengo mucha fe en que hagan nada. Y luego el Partido Popular Europeo pues espero que sea más decente que el Partido Popular Español que es parte del problema de España pero una parte clarísima del problema de España pero lo cierto es que a todos esos países les han acabado saliendo lo que se llama derecha identitaria o derecha tal de una u otra forma porque precisamente los partidos populares de esos países se han estado comportando como un vulgar PP. Es decir, comiéndose todas las políticas de la izquierda las inmigratorias la ideología de género son la misma basura y es el problema que tenemos. Este señor, claro, claro que se ha enfadado pues es que Sánchez es un impresentable es una persona sin educación entonces sí se ha enfadado a nivel personal pero luego el PP Europeo va a hacer lo mismo que Feijó. ¿Por qué? porque son la misma cosa. Bueno, estos señores que además tienen la comisión dentro de la prorrogativa de las comisiones lo que tienen es el dinero ya le han dicho también lo que pasa es que eso aquí a lo mejor no llega porque no interesa en las grandes cadenas o lo que sea que un salto de déficit implica es decir, las cuentas que ha presentado con el salto de déficit implica la paralización de los presupuestos en España pero eso aquí no llega ya veremos a ver si lo hacen yo no confío en Europa yo nunca confío en Europa por otra serie de cosas pero desde luego todo aquel que vaya en contra de Sánchez me va a tener asurado y todo el marketing político que puedan hacer en contra de Sánchez mejor y cuanto mejor sepa toda Europa el perro que es este señor y digo perro porque además luego creo que han hablado en su idioma porque se ha colado un perro también de un invidente y tal pues mejor lo voy a apoyar y creo que tenemos todos que luchar en un mismo sentido señor Javier muy rápido muy rápido estamos hablando de un prófugo un prófugo de la justicia que además huye como un cobarde en un maletero y tenemos a un señor que pierde las elecciones y pacta con un condenado por terrorismo y otro condenado por golpismo claro esto es insostenible por lo tanto cuando él dice que lo ha hecho tan bien porque no ha ganado las elecciones entonces lo ha hecho tan mal el PP yo ahí perdona prediscripo porque es lo único donde podemos ahora agarrarnos y con esto a cabo don Jesús es que tendríamos que hacer también un poco de autocrítica porque no vemos que para mí que fue el enorme error que todavía no entiendo si fue cómo sucedió ni sé si fue culpa del PP o fue de Vox pero esos acuerdos preelecciones generales pactando las autonomías fue yo pensaba que no me lo podía creer yo cuando veo que Sánchez convoca las elecciones un mes después aunque fueran malas fechas no daba tiempo perdón tiempo de sobras como para pactar las autonomías como él hizo en Navarra él se esperó a que pasaran las elecciones generales y es muy fácil vender lo malo que vienen los fascistas que vienen no sé qué y la gente mucha gente ahora está arrepentida pero pensaba que era peor ahora está arrepentida no sabía lo que pasaba señor Tamboleo vamos a hacer un repas muy rápido porque nos vamos a publicidad cuéntenos usted qué está pasando en ese chat de YouTube qué está diciendo la gente en el chat estar muy atentos y muy cariñosos con nosotros como siempre pero yo quiero decir es que hoy es muy visual para los que están diciendo que es que la solución que va a venir de Europa precisamente pero que Europa la que le estaba dando voz hoy a este señor allí el señor que salió en un maletero al prófugo esa Europa que le tiene ahí dándole una pastuza esa Europa es la que va a hacer algo contra Puigdemont y la ley de amnistía pero hombre seamos un poquito serios si Europa le tiene ahí si la ha tenido ahí le da carta de naturaleza y le está dando un montón de dinero esa Europa esa Europa que se ha negado a extraditar al señor que salió en un maletero